hola amigos como están todos espero que se encuentren bien y hayan pasado un feliz año y felices pascuas hoy vamos a darles la receta de las famosas hamburguesas de dos locos en miami síganme por aquí primero se coge la carne molida se deja descongelar si viene congelada y se prepara con un poquito de sal y cebolla picadita yo tengo un truquito que le he hecho también un poquito de aceite vegetal a la mezcla de la carne molida y salsa barbecue aquí tenemos la parrillera y vamos a ver cómo está eso está un poquito podrida no mentira no está podrida y vamos a comenzar a colocar las hamburguesas en el fuego lentamente todos quieren hamburguesa sí y vamos a ver cómo lentamente se van a ir cocinando yo prefiero cocinar con la tapa abierta no hay apuro voy a estar chiquitica esta es para yoshi el otro loco es el tercer loco en miami es muy importante que su parrillera tenga medidor de temperatura aquí estamos en grados fahrenheit como pueden ver está en 350 yo dejo que suba por lo menos hasta 500 sin ningún problema lo que pasa que al abrir la tapa entonces la temperatura vuelve a caer y hay que estar vigilando que esté entre 350 y 500 grados fahrenheit vamos a ver cómo va esto fíjense cuando ustedes ven que las hamburguesas empiezan a botar un poquito de sangre que todavía no lo han hecho quiere decir que ya es hora de darles la vuelta sangre no es bueno no es recomendable estar volteando para un lado y para el otro y para un lado y para el otro hay que dejar que se cocine un lado primero y después el otro lado no estén jugando con las hamburguesas como si fuera ping pong dale la vuelta dale para cada de pa ya de pa cada de pa ya darle para acá no eso no no ok vamos a hacer una pausa ahora acérquense aquí por favor camarógrafos fíjense el color como ya cambió ya las hamburguesas están listas para ser volteadas vamos a empezar ahí pueden ver están viendo como como cambiaron ya de color ahora están bien jugositas hay que tener cuidado de no quemarse y de no quemarlas y de no quemarlas falta de esta voy a ponerla aquí para sacar esta este lado es más calor si siempre en las parrilleras siempre hay un lado que genera más calor que otro como pueden ver aquí se quemó un poquito vamos a echar esta para acá ya se puede sentir el olorcito y por supuesto vamos a dejar abierto la parrillera y vamos a ir preparando el queso para los que les gusta el queso sin papel por favor acuérdense de quitar el papel vamos a probar el queso a ver mmm delicioso 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 este lo voy a poner aquí a la chiquita hola amigos espero que estén disfrutando de este pequeño video que estamos haciendo aquí en familia en estos días festivos en estos días festivos hoy por cierto es el día de martin luther king está celebrando el famoso martin luther king y bueno vamos a darle unos minutos más y después las vamos a probar a ver cómo quedan esas hamburguesas uno más por aquí bueno amigos llegó el momento ya de sacar las hamburguesas de la parrillera y lo primero sabe el bebé primero sabe el bebé mmmm 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 se ven a estas que son las que más se queman vamos a ir sacando bueno Si los videos tuvieran olores Ustedes estarían Chupándose La lengua Porque esto está Mira como se encogieron las hamburguesas Ok, ok Vamos a apagar aquí el gas Para que esto se vaya enfriando Se puede usar cualquier tipo de perrillera Esta es una perrillera Que la usan mucho Por los lados del noreste De los Estados Unidos Por ahí por Tennessee Por Georgia El timer me está avisando Que ya era hora de sacarla Por North Carolina La llaman, esta se llama Smoke Hollow Es la marca de la perrillera Es una perrillera portátil Y es como una maletica Usted la puede cerrar Y se la lleva a cualquier lugar A un parque, a un picnic, a la playa O puede llevarla a Tennessee O a North Carolina A las montañas A los campos Vamos a ver como queda esto Bueno Y aquí está el producto final Hamburguesa Con papas fritas Y ketchup Vamos a ver como está esto Qué tal está? Dime tú Porque si yo digo que está bueno No me van a creer Porque yo soy de que las tres Dos Dos Y Tres De verdad Deliciosa Yoshi, ¿cómo están las murias? Diga Deliciosa La estamos comiendo sin pan Muy rita Está muy buena Porque el pan es lo que más engorda Ahora la voy a probar yo Miren cómo está de rugosa No tiene gusanos Uno, dos, tres Me felicito ¿Y qué estás tomando? Estoy tomando Zivia No sé qué es esto ¿Cuántos calorías tiene? Cero calorías A ver Ahí se ve No Ah, ¿quiere ver atrás? Es Zivia Cero calorías Yo les voy a decir ahora Qué tal Vamos a probarlo Por primera vez en el canal Hay Coca-Cola Hay Coca-Cola Hay Coca-Cola De cero calorías Le podemos echar azúcar A la Coca-Cola De cero calorías Aquí en esta casa No hay calorías Ya Corte Acar Te ver Corte